Este es un pequeño mensaje para comunicaros que el mes de Halloween se ha aprobado bien, y hay muchísimos mensajes con nombres de juegos, así que este mes de Halloween os lo pasáis bien viéndome gritar, ya que no los jugará Johnny, los jugaré yo. También deciros que los creepypasta en mis cuentas de lauxergame han calado bastante bien, ya hay 3 vídeos lanzados, y tengo como 7 historias más hechas y preparadas. La próxima historia seguramente la suba esta noche, es un creepypasta inventado por mi, relacionado con el chavo del 8.